Este aislamiento sí que nos agarró a todos y cada uno por sorpresa. Y de diferente manera, no importa quién seas, a qué te dediques, o de qué círculo seamos, muchos de nosotros estamos buscando la forma de sobrevivir. Estamos viendo cómo generar un poquito más de ingresos para poder vivir nuestro día a día. Y los famosos no son la excepción. Muchos han optado por crear canales de YouTube, subir videos a TikTok, realizar anuncios de manera virtual y mucho más. Y en esta ocasión, Ana Patricia Rojas, durante este aislamiento que parece que ya duró toda una vida, está dedicándose a vender licuados. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Uno de los trabajos que este aislamiento sí que afectó fue el de los actores. Y es que algunos de nosotros tal vez podemos realizar nuestro trabajo desde casa, afortunadamente. Pero muchísimas de estas personalidades tienen que estar en un foro de televisión a cuadro. Muchos no lo pudieron hacer y tuvieron dos opciones, salir y exponerse a un contagio, o quedarse completamente parados en el trabajo. Y así fue como a ellos también les tocó verse las negras y buscar qué hacer para salir adelante. En esta ocasión, Ana Patricia Rojas, a quien hemos visto en muchísimas telenovelas mexicanas, resulta que ahora está vendiendo licuados, cremas y algunos remedios para bajar de peso. Un sueño que al parecer ella tenía desde hace mucho, mucho tiempo. La actriz reveló que está iniciando su propio negocio y aliándose con una compañía brasileña, quien es quien le distribuye sus productos. Ella puede venderlos aquí en México, para beneficiar a muchísimas personas que desean bajar de peso, subirlo o llegar a su talla ideal. Ana Patricia Rojas comentó que en este negocio actualmente se encuentra toda su energía, y que en esta empresa hay distintas líneas. Hay una línea de batidos, una línea de licuados para cuidar el peso, que pueden ser para aumentarlo, para mantenerlo o bajar de peso. Además de que también, según sus palabras, hay una crema maravillosa y productos para masajes reductivos. La mexicana mencionó que se encuentra sumamente alivianada y contenta por emprender este nuevo negocio, el cual por supuesto le va a ayudar económicamente durante el aislamiento. A pesar de estar incursionando en las ventas, Ana Patricia Rojas no descarta para nada regresar a la actuación. Además, ella se mantiene muy en contacto con nosotros a través de su página en Facebook, ya que ahí se transmite su programa llamado Sin Tapujos, donde además comparte su tiempo con otras personalidades de la farándula. Por ahora, Ana Patricia Rojas se encuentra sumamente enfocada en su faceta de emprendedora, vendiendo estos maravillosos licuados, pero aún así no descarten que puede realizar próximamente algo público, ya que recordemos que su última aparición en la pantalla chica fue en la telenovela llamada La Guzmán en 2019. ¡Ya la extrañamos! Y más después de habernos presentado el papelazo que hizo en Destilando Amor, donde vaya que soltó unos buenos guantazos. Cabe señalar que Ana Patricia Rojo es dueña de una muy destacada carrera actoral, ya que hasta el momento ha participado en más de 26 telenovelas, incluyendo María José, María la del Barrio, Esmeralda, Vivo por Elena, Destilando Amor, Carita de Ángel, Corazón Indomable, Cuidado con el Ángel, Que te perdone Dios un camino hacia el destino, por amar sin ley y muchísimas más. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, todas y cada una de tus opiniones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.